Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Me escuchan. Hola, hola. Hola. Hola, buenas noches. Ok, chicos, llegué. No se preocupe, Franklin. No se preocupe. Bueno, las disculpas del caso, como les menciono, por alguna razón la conexión no la lograba establecer. Ya teníamos un patito de quererlo hacer, pero bueno, vamos a reiniciar este día. Bienvenidos y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Me escuchan ahora. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué se escucha? Hola, licenciada. Se escucha, se escucha. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué pena con ustedes, con esta situación de, al parecer, a veces las lluvias nos afectan a todos y hoy me tocó a mí. Buenas noches, maestra. Creo que todavía tiene problemas con su conexión. Sí, de hecho, de hecho, no hay otros dispositivos en la casa que estén conectados para pensar que tal vez eso puede ser. Pero sí, acá donde yo me siento, está cayendo una fuerte tormenta, entonces, creo que eso está afectando en estos momentitos. Bueno, pues, darles la bienvenida nuevamente. Vamos a procurar aprovechar el tiempo que tenemos ahorita. Y voy a comenzar con la lista. Marlon, buenas noches. Hola, Marlon. Bueno, después que me diga. Maestra, casi no se le entiende lo que dice. Presidente, Liencias. Ah, gracias, gracias. Esperemos me mejore la conexión. Perdón. ¿Karen Andrea? ¿Karen Andrea? ¿Karen? ¿Karen? Presidente. Hola, hola. Ok, vemos que aquí hay que conectar. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Buen día. Gracias. Gracias, cole, espera. De verdad que estoy teniendo fuertes problemas. Ya trato de cambiarme de red. Cambiarme. Vamos a procurar dar la clase. Sé que ha sido un poco difícil en este momento. No sé si se me escucha claro. Hola, hola. Se traba un poco. Bueno, en mi caso casi no entiendo lo que dice. No sé lo demás. Ok. Sí. Sigo teniendo entonces problemas. Sí, se traban bastante. Vamos a intentar dar las jornadas. No vamos a buscar una posible solución. No sé si apagando la cámara siempre me da el mismo problema. Es decir, siempre se escucha entrecortado. Hola, hola. Hola, hola. Sí, siempre se escucha cortado. Casi no se le entiende nada más. Bueno, no sé. Vamos a tratar de, en la medida de lo posible, poder dar la clase. Ok, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Como les digo, las disculpas del caso. Son cosas que no esperamos que nos sucedan en relación a la conexión, ¿verdad? Pero como les digo, me tocó a mí estar sufriendo esta situación con el Internet. Bueno, pues nuevamente darles la bienvenida. Decirles que vamos a cerrar esta semana nuestra segunda semana de trabajo. Ya llevamos la octava jornada. Y ahora vamos a comenzar hablando un poco de las métricas. Por cuestiones de tiempo, solo voy a ir viendo los nombrecitos y los voy a ir apuntando en la lista. Aunque ustedes saben que siempre pasamos la lista de apuntes. Así que, para arrancar y optimizar el tiempo, me gustaría una participación de el aprendizaje de la jornada anterior. Es decir, que recordamos de lo que aprendimos el día de ayer. ¿Quién nos quiere apoyar con su participación? ¿Nathalie o Daniel? Buenas noches, presentes. Gracias. Nos ayuda, Daniel. Nos ayuda recordándolo. No, yo. Ah, Yesenia. Gracias, Yesenia. Cuéntenos. ¿Qué recordamos de la jornada anterior? No, no, Yesenia. Ay, perdón. Sí. No importa. Hablamos del email marketing, me acuerdo yo. Este, de identificar qué tipo de personas pueden utilizar el email marketing, como con quienes funciona. Y, este, vimos varios ejemplos poniendo forreos de quién, de qué tipo de cosas se enseñaban en estos emails. Y que, me acuerdo que redireccionaba como una página que era como si fueron, no sé, tipo catálogo o algo. Eso me acuerdo yo. Bueno, decíamos que era la landing page, ¿verdad? Hablábamos de estas páginas que nos redireccionan o nos llevan a un producto determinado. Es decir, que nos hacen que nosotros podamos llegar lo más rápido posible. Y también hablábamos que las estrategias de email marketing no son para todos en el sentido de que va a depender a quién estamos dirigiendo nuestros productos o servicios. Ana Jessica, Ana Jessica, ¿la escuchamos? Buenas noches, Lissópolis. Hola, buenas noches. Bienvenida. Este, sí, gracias. Anoche aprendíamos también las desventajas que tenía este tipo de marketing. Porque comentábamos de que es igual que el WhatsApp casi, que es para las personas que tienen ya nuestro contacto o nuestro correo, ¿verdad? No es como otras plataformas que se puede hacer como para más público, ¿verdad? No necesariamente personas conocidas. Y también mencionaba usted de que no era para todos los rubros, por decirlo así, ¿verdad? Beneficioso o rentable este tipo de marketing. Ah, sí. Más que todo, sí es muy beneficioso, sí es muy rentable, siempre y cuando nuestro segmento, nuestro público, así lo demande, ¿verdad? Pero en el caso poníamos el ejemplo de, si no mal recuerdo, creo que era el de Franklin y veíamos, por ejemplo, en el caso de, en el caso suyo, ¿verdad? Los rubros son muy diferentes y los públicos están orientados de diferente manera. Entonces, difícilmente podamos partir que vamos a comenzar con una estrategia de esa magnitud. Si no quiere decir que no lo podamos hacer, todo lo contrario, pero va a depender de cuánto es la inversión y a qué target le estamos apostando, ¿verdad? Porque imagínense, decíamos, si alguien que no ve los correos o alguien que definitivamente no es muy dado a correos electrónicos, probablemente no nos va a consumir nuestros productos o no nos va a ser efectiva esta estrategia. Entonces, por eso es la importancia de definir. Ahora, bien, ya que hemos recordado un poco de eso, vamos a hablar un poco de las métricas. ¿Qué serán las métricas? ¿O qué se les viene a la mente cuando hablamos de métricas? ¿Qué creen que serán las métricas? ¿Participaciones? ¿Como una medición, quizás? Una medición, muy bien, Ruth. ¿Qué más será una métrica? ¿Qué más será una métrica? Jorge, ¿qué será una métrica? Yo creo que, o sea, medición. ¿Será cómo medir a la audiencia o la, cómo se llama, se me olvida cómo se dice, pero medir, por ejemplo, cuánta gente visita la página o con cuánto, digo yo. Muy bien. Es para tener, puede ser para tener una estadística. La frecuencia, la frecuencia. Es para tener una estadística de cómo, de cómo la visualización de nuestros productos, videos, reels, podemos mantener una estadística de quién ve más. Justo a ese punto vamos. Cuando hablamos de métricas, hablamos de medición, hablamos de, bueno, cuando ya hablamos en el tema de marketing digital, estamos hablando cuántas personas visitaron mi sitio, cuántas personas le dieron live, cuántas personas interactuaron, cuántas personas son nuevos seguidores. Esas son las métricas. Y las podemos identificar en los diferentes medios. Por ejemplo, lo podemos identificar si nosotros tuviéramos estadísticas de email marketing, las podríamos ver. Si quisiéramos estadísticas, si fuese nuestra estrategia, podríamos verla. Si nuestra estrategia estuviera orientada a una página web, también podríamos ver cuántas interacciones hemos tenido. Si nuestra estrategia estuviera orientada, por ejemplo, a Facebook, nosotros podemos ver cuántas personas han interactuado con cada de nosotros. Ahora bien, ¿cuántos de los que ya tienen páginas? ¿Me puede levantar la manita? ¿Me puede levantar la manita, por favor? Para ver cuántas tienen páginas y ya tienen publicaciones. ¿Quiero verlo? ¿Nadie? Tenemos a Karen, Andrea. ¿Quién más? Hola, Karen. Franklin, usted no tendría... Usted sí tiene, ¿verdad? Aida, Cindy, Ana, Jessica. Quiero verlo. Hamilton. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Estos nos van a apoyar los que ya tienen páginas y los que ya hacen publicaciones. Les voy a pedir de favor que vayan a su fanpage o a su página y que busquen una de sus publicaciones con más interacción. Que la busquemos, le saquemos, veamos dónde están las estadísticas, cuál ha sido la estadística. Lo podemos ver desde Facebook Meta o lo podemos ver desde la publicación como tal. Así que le voy a dar un minutito para que lo manden al grupo de WhatsApp y así poder ver con ejemplos. Sí, porque buenas noches, porque en mi caso no le entendía nada. No sé qué estaba explicando. Pero ahora en el mío no le entendí nada de lo que dijo. Yo entendí más o menos que solo quería que buscáramos nuestra fanpage y que viéramos dónde se encontraban las estadísticas. Eso lo entendí yo. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, se la escucha, licenciada. Se escucha mejor que anteriormente. Muy bien, voy a tener mi cámara apagada por cuestiones de, tal vez, de banda. Hola, hola. Licenciada, no sé si es solo en mi caso, pero honestamente se ve muy cortada, no se la entiende. No sé si los demás compañeros tienen el mismo problema. ¿A todos se les escucha cortado? ¿O no escuchan bien? Se escucha bien. Por ratito se escucha bien, pero hay momentos en que sí se corta. Por momentos que se les he cortado. Se escucha cortado. Ok, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, de poder dar la clase. Como les mencionaba, el objetivo de esta jornada es hablar un poco de la analítica web, hablar un poco de las estadísticas, hablar un poco de cómo funciona, porque recordemos de que no solo no tenemos que quedar con lo que es la publicación como tal, sino que también tenemos que medir. Francisco tiene la manita levantada. ¿La escuchamos, Francisco? ¿Francisco? Perdón, era de ya rato. Ok, no hay problema, no se preocupe. Bien, le decía que no solamente está enfocado en hacer estrategia, ¿verdad? Sino que también medir y saber identificar que tanto he logrado avanzar, ¿verdad? Que tanto he logrado tener un alcance. Entonces, las herramientas de analítica web lo que hacen es permitirnos poder entender e interpretar esos datos que nos está arrojando, con el fin de que si hay que cambiar la estrategia, la cambiamos. Y esto es de manera bien vital y fundamental, poder saber que tanto he tenido alcance, porque yo recuerdo que al inicio de las jornadas, siempre me han dicho, es que no logro, no alcanzo, no tengo el resultado esperado. Pero muchas veces no es porque nosotros no tengamos o no logremos el resultado esperado, sino que muchas veces se nos da por el hecho de que no hemos logrado llegar al segmento que nosotros esperábamos y esto no nos permite, de alguna manera, tener los resultados como tal. Pero para ello, como les menciono, nosotros debemos de analizar e interpretar esas analíticas o esas web, lo que tenemos en la web. Esto también nos ayuda para identificar el conocimiento de los usuarios, su comportamiento, el historial, la interacción que han tenido, también el funcionamiento de la web como tal, su posicionamiento, el diseño, contenido, desarrollar acciones complementarias, como por ejemplo, definir de pronto una campaña de email marketing, una red de afiliados, podemos definir también otras acciones, como por ejemplo, identificar comportamientos de la competencia, y esto nos va a permitir a nosotros poder llegar a mejorar nuestro posicionamiento como tal, porque sabemos que de alguna manera lo que nos interesa o nos gusta tener es esa interacción, ¿verdad? y sobre todo definir qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas no estoy haciendo bien, y partiendo de ahí poder buscar una solución como tal. Esto lo podemos ver, ya sea, si nosotros tenemos una página web, lo vemos, toda esta estadística la podemos ver en la página web como tal, pero como sé que aquí también no solamente, muchos no tenemos incluso una página de Facebook, acá no solamente las analíticas las tenemos que ver, o está escrito, como decimos en piedra, que solamente tendría que ser en una página web, sino que también las podemos identificar a través de las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros, y si me gustaría que abramos el micrófono, ¿cuántos de nosotros hemos analizado nuestras estadísticas? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho este ejercicio? Me gustaría saber quién lo ha hecho. ¿Quién ha hecho este ejercicio? Le damos manitas levantadas. Vamos con Francisco. Francisco, ¿Usted ha hecho ya este análisis de sus estadísticas en alguna de sus redes sociales? ¿Francisco? ¿Francisco? Sí, de hecho, cuando hago, hola, ¿me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Hola? Sí, lo escucho. Sí, este, sobre las métricas, ¿verdad? Y el análisis de datos que, que nos brindan. Ajá. Este, si yo le he hecho, ves, cuando hago un, una publicación, y la promociono, al final me da, los datos, los resultados, como alcance, conversiones, y todo eso, porque alcance y conversiones, no es lo mismo. Entonces, y eso me permite a mí poder ver, poder ver el costo de cada lead, en cuanto a las conversiones, porque a veces, por cada clic en mi WhatsApp, me sale hasta un dólar, el lead, ¿verdad? Entonces, eso nos permite poder cambiar la estrategia, y otra manera de poder crear las promociones, y así se va moldeando, hasta encontrar, para eso nos ayudan las métricas, para poder mejorar la estrategia. Así es. ¿En qué redes sociales, que usted ha verificado esas métricas, este, Francisco? En Facebook, más que todo, pero cuando yo hago una, una, una promoción, yo la hago, para mensajes de WhatsApp, y, incluye, es un poquito más cara, la publicidad, pero yo la considero más efectiva, porque incluye, las publicaciones de Facebook, Messenger, e Instagram, y también aparece, en algunos Reels, cuando están viendo Reels, y también aparece, las historias, cuando están pasando las historias, de Instagram, entonces, permite abarcar un poquito más, pero es un poquito más caro, ¿verdad? Pero ya uno, cuando la publicidad es un poco efectiva, ya llega directamente. Es decir, que usted hace uso de, las ADS de Google, las ADS de Facebook, o sea, se usa entonces, solo para hacer un pequeño paréntesis, las ADS de Facebook, son las que, justo lo que nos está explicando el compañero, estas, de repente, creo que muchos hemos visto, que estamos navegando, y nos aparece, de pronto, en un comercial, bueno, últimamente, se ha puesto, en tendencia, que en los videos, que estamos viendo en Facebook, nos aparece publicidad, es precisamente, esa publicidad, ahora bien, creo que todos tenemos la pregunta, y es, ¿por qué me llega esta publicidad? ¿Se recuerdan que ayer les mencionaba, que los sitios recopilan, información de nosotros, y la recopilan, con el afán de poderla utilizar, en algún determinado momento? Justo, justo para ello, es que se utiliza, todas estas, toda esta información, para que pueda ser recopilada, y que de alguna manera, pueda ser utilizada, para nosotros, que compramos, en algún momento, publicidad, por eso decíamos, que va a depender, y aquí viene un punto, bien importante, que tenemos que tener claridad, y va a depender, a quién le estoy dirigiendo, mi producto, y cómo yo voy a orientar, esta estrategia, porque ya decíamos, que de nada va a servir, que yo haga una estrategia, muy, pero muy buena, si mi objetivo, no está claro, en el caso suyo, Francisco, qué tipo de publicaciones, son las que usted hace, para lograr este objetivo, cuál es el objetivo, como tal, más bien, que utiliza, disculpe, no le entendí, lo último, que dijo, se cortó, ok, cuál es la, cuál es el objetivo, hola, hola, me escucha, hola, o lo entiendo, se está entrecortando, dígame, hola, ok, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo, que ustedes, hola, 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 me escucha, hola, me escucha, se cortó, hola, 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 se, se corta bastante, su voz, licenciada, ay, Dios mío, hola, voy a, se lo voy a poner, en el chat, ok, hola, hola, como la llama, hola, 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 ahora sí, muy bien, le hacía la consulta, cuál es el objetivo, que usted tiene, para cada una de sus publicaciones, es decir, por ejemplo, usted hace una publicación, de un X producto, cuál es el objetivo, lo hace con el objetivo, de vender, lo hace con el objetivo, de posicionar, lo hace con el objetivo, de fidelizar, cuál es la finalidad, de ese objetivo, sí, este, yo utilizo, básicamente, primero, eh, me voy por dos, más que todo, la primera es, este, posicionamiento, la primera es, posicionamiento, eh, más que todo, mi área, y lo hago, por medio de la, de la selección, de zonas geográficas, verdad, la, la, la publicación, la publicidad, perdón, el Facebook Ads, ese posicionamiento, y el segundo, ya lo, lo, lo refuerzo, como, como le explico, más que todo, para las personas, que han dado, click al anuncio, yo le pongo ahí, en Facebook, de que, de que le reenvíe, no corre como se llama eso, pero, a las personas, que ya, no sé, no se me ha olvidado, de la palabra, como dice ahí, en la publicidad de Facebook, pero yo, yo les vuelvo, a reenviar la publicidad, a esas personas, ya buscando leads, y a veces, les dejo un formulario, para que ellos, sean quienes, me dejen los datos de ellos, número de teléfono, y, electrónico, y yo después, me pongo en contacto, con ellos, por medio de, de una llamada, o también utilizo, que se puedan, conectar conmigo, contactar conmigo, por WhatsApp, para llegar a conseguir leads, y fidelizar, ya, fidelizar, verdad, es correcto, eso es lo que se busca al final, que, no solamente nos quedemos, con, con aquel cliente, que solo, llegó, vio, y se fue, verdad, sino que, podamos, captar, o capturar, a ese cliente, y, a ese cliente potencial, que es el que estamos hablando, que es el lead, y, luego, que ese lead, se convierta, en nuestro cliente, y, después, fidelizarlo, verdad, entonces, cada una de las estrategias, debe ir enmarcada, con un fin determinado, y, ya lo decía el compañero, si, si el objetivo es, que yo quiero, captar los leads, claro, algunos, en algunos casos, como en el, en el suyo, me imagino, que solo por Facebook, no es como en otros sitios, que nos obligan, a, eh, poder, dejar nuestros datos, cuánto que a nosotros, nos ha pasado, que de pronto, estamos buscando, alguna información, o estamos queriendo, ver algo, y de la nada, nos aparece, eh, una ventana emergente, que nos dice, déjanos tu correo electrónico, déjanos tu, eh, tus datos, y no nos suelta, porque no nos suelta, hasta que dejamos, esa información, eso al final, para muchos, puede resultar, una estrategia viable, pero para muchos, pueda que simplemente, no lo sea, eh, en mi caso particular, no se los recomiendo, que si tenemos la oportunidad, de tener un sitio web, o, tenemos la oportunidad, de hacer esta, acción, no lo haga, por la simple, sencilla razón, que, al final, eso, se convierte, en una estrategia, también vamos a ver, que es, el, el, outbound marketing, bueno, nosotros vamos a ver, inbound marketing, pero le voy a hablar, de las estrategias, outbound marketing, que de alguna manera, son esas estrategias, que, se vuelven, hasta cierto punto, desagradables, desagradables, para nuestro, nuestro criterio, en la forma, que lo hace, el compañero, es una forma, muy, oportuna, porque no estamos, generando, la incomodidad, a nuestro, usuario, a obligarlo, a que, dejen nuestros datos, a la, a las primeras de cambio, verdad, sino que, lo que estamos haciendo, es, generarle un interés, y a partir de ese interés, pues, poder tener, otros resultados, entonces, cuando nosotros, venimos, y medimos, nuestros datos, vamos a, a identificar, y vamos a poder, definir, una nueva estrategia, si así, fuese necesario, y, como les mencionaba, las analíticas, o el análisis, de estas, no solamente, está limitado, para una, página web, sino que, también está, para, el comercio, electrónico, como tal, páginas, de servicios, los portales, de contenido, por ejemplo, también, un portal corporativo, de marca, ya sea, uno, que, que estemos generando, leads, y la más común, de la que nosotros, podemos, hacer uso, es la de, la analítica web, en redes sociales, esto, como lo podemos hacer, cuando nosotros, tenemos una página, página web, viene, Facebook, y nos da, una, opción, los que ya, trabajan, con, con este tipo, de, de, de páginas, ya saben, de lo que les voy a mencionar, que es, Facebook, meta, o, Instagram, para, meta, para Instagram, estas, nos permiten, incluso, hacer la comparativa, entre una, y otras, redes sociales, es decir, que, puedo comparar, entre, digamos, si, en el caso, yo ahorita tuviese, una página, en la cual está vinculada, Facebook, con Instagram, perfectamente, puedo ver, cuál es la tendencia, que tengo en una, y cuál es la tendencia, que tengo en otra, esos datos, o esa información, nos sirve, para poder, comparar, y ver, en qué red social, estamos teniendo, mayor éxito, no sé, si alguno, de ustedes, tiene vinculado, a sus páginas, de esta manera, Francisco, Franklin, no sé, si las tienen vinculadas, no, bueno, esta, es una, una forma, que se puede, hacer, luego, pues, vemos, por ejemplo, tenemos, cómo funcionan, estas estadísticas, también, tenemos, Google Analytics, que esta, es una herramienta, gratuita, que también, nos sirve, para poder, ah, Francisco, las tiene vinculadas, usted, nos podría, su pantalla, Francisco, no sé si está, desde la computadora, nos podría, compartir, su pantalla, para que veamos, esa comparativa, entre Facebook, e Instagram, de, de cuál página, porque ahorita, estoy en, Facebook, Facebook Business, ajá, ahí, no le aparece, para que pueda ver, la comparación, entre, si gusta, compártanos, esa pantalla, le voy a dar, opción acá, para que la podamos ver, quiero ver cuál de estas, esta, eh, ok, ya se está viendo, sí, sí, ya la estamos viendo, por eso le doy, vaya, ese de, la actividad, tengo varias vinculadas, esa, este es donde, pero, estas son las que tengo aquí a la izquierda, tengo vinculadas, tengo varias páginas, la que usted no quiera mostrar, manejo aquí, verdad, de, 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 por ejemplo, esta, de, la de, no uso, esa, esta, no la, no la uso, no, de hecho se nota que ha caído, muéstranos una que sí usa, la, la más común, de las que tengo vinculadas, no, porque solamente tengo dos vinculadas, tengo esta de graphic, y tengo otra, pero las dos, las tengo poco uso, porque las que más uso, son las de cliente, pero no las tengo vinculadas, porque cae siempre, están vinculadas, son de cliente, pero no, ajá, ah, pues eso, quería ver algo, datos de la, ahí está, está muy bien, es que quiero que veamos la comparación, entre Facebook e Instagram, veámoslo en resultados, perdón, en comparación, abajo de público, ahí, comparación, abajo, aquí, siempre, aquí estamos en público, estamos en público, a la izquierda, comparación, aquí, donde dice público, comparación, sí, público y abajo comparación, ahí en comparación, ahí quedémonos ahorita, ahí quedémonos, podemos observar, jóvenes, ahí en, en, en público, no hubiéramos quedado, ahí nos hubiéramos quedado, hola, ahí, vaya, esto es, justo lo que quiero que veamos, cuando nosotros hacemos el análisis, sí, hoy sí, cuando nosotros hacemos el análisis, precisamente, de las páginas, o de las fanpage, es precisamente con esta información, que nosotros podemos tomar, ciertas decisiones, por ejemplo, en esta, de qué se trata esta página, Francisco, esta página, en una tienda, de, es como una imprenta, y es también, tiene sublimación, y ese tipo de cosas, muy bien, si vemos, la tendencia, la mayor tendencia, son, mujeres, entre 25, y 34 años, vemos, que, la mayor frecuencia, de edades, anda entre los 18, a los 34, vemos, que el 67.6%, que frecuenta, o visita la página, son mujeres, pero, esto es, en Facebook, en Instagram, la tendencia, anda similar, y vemos, que tenemos, un 66% de mujeres, un 64% de hombres, y cuando vemos, ay, bájale un poquito, yo juraba, que estaba, ya, bájale un poquito, cuando vemos, las principales ciudades, que, están, si se fijan, están más acercadas, a Chalpetique, y Chalpetique, en, acá en El Salvador, tanto en Instagram, como en, en Facebook, en el caso, de San Miguel, vemos, que para Facebook, tenemos, un 25% de personas, que visitan, y en el caso, de Instagram, solo un 16%, luego, tenemos, otros lugares, vemos, que tiene, muchísimas personas, de fuera, vemos, que tiene, de Virginia, bastante de Virginia, de Washington, de Pennsylvania, y, solo un 0.05%, que representa, asesorio, y, en el caso, de Instagram, en el de Instagram, está más segmentado, que, de alguna manera, eso es, es bien, interesante, y beneficioso, porque, estamos llegando, quizás, más, al público, o al segmento, que en particular, nos interesa, y, si se fijan, más que todo, está orientado, a San Miguel, a Chapeltique, así es, ¿verdad? Chapeltique, Ciudad Barrios, y Moncagua, y tenemos, un pequeño porcentaje, que no es, San Miguel, que es un 8.3%, de Apopa. ¿Por qué hacemos, esta comparación? ¿Hay algo más abajo, Frank? ¿Más abajito? Ok. Ah, acá, lo tenemos por país. Nosotros, podemos ir, viendo más, y más, y más, porque la página, nos permite, si se fijan, en esta parte, vemos que resumen, denle resultados, para optimizar, los últimos minutitos, que tenemos, resultados. Ok, si se fijan, acá, está el alcance, que ha tenido la página, el alcance, que se ha tenido en Instagram, las visitas, que se han tenido, en Facebook, las visitas, que se han tenido, en Instagram, más abajo, más abajo, y acá, se los da por días, perdón, por periodos, también, lo podemos ver, por días, lo podemos ver, por, por los periodos, esto, es en general, de la página, pero también, podemos verlo, particularmente, de, eh, un dato, en particular, un dato específico, perdón, por ejemplo, tenemos una publicación, como tal, podemos ver, esos datos, como tal, de esa publicación, bueno, Francisco, si gusta, ahí, ahí, dejamos de compartir, ahí, dejamos de compartir, bueno, jóvenes, de verdad, que este día, ha sido un mega reto, intentar, dar la, la, la formación, eh, voy a, a, a consultar, si de alguna manera, podemos, eh, los minutitos, que se nos fueron, ver de qué manera, los podemos, eh, compensar, voy a consultar, eh, de igual manera, les voy a, a notificar, eh, o, 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 los compañeros, les van a estar notificando, eh, para poder aprovechar, los, los últimos, eh, o, o reponer esa, casi media hora que perdimos, intentando conectarnos, como les menciono, de pronto, son cosas que, no están en nuestras manos, sé que, eh, en el caso de las métricas, hay muchísimo, muchísimo, lo cual podemos abordar, lo cual podemos sumar, pero, que de alguna manera, para poder tener esos resultados, como tal, debemos de hacerlo, a través del análisis, de nuestros respectivos sitios, o nuestras respectivas páginas, por eso era la importancia, en el, en algún momento, que ustedes, eh, tengan ya sus páginas, sus sitios, y que de esta manera, ustedes puedan, eh, hacer, o, definir una nueva estrategia, si así fuese necesario. Cuando nosotros vinculamos, una cuenta de Facebook, con una cuenta de Instagram, a la hora de revisar, las estadísticas, se nos hace más fácil, poder, eh, lograr, hacer una comparación, y definir, si hay algunos datos, o alguna información, que nos pueda servir, no solamente, para tomar decisiones, como, por ejemplo, eh, qué tipo de publicación, voy a hacer, qué tipo de, cuándo voy a hacer, esas publicaciones, sino que también, definir, si siempre la voy a hacer, en la misma red, es decir, si la voy a seguir haciendo, en Instagram, si la voy a seguir haciendo, en Facebook, o, voy a tener que cambiar la estrategia, y hacerlo, en una red social, diferente, a la que tal vez, en este momento, le estaba apostando, si, ejemplo de ello, si yo ahorita, le estaba apostando, a la red social Facebook, y veo que mis métricas, me dicen, no es Facebook, donde tienes que apostarle, tiene que ser Instagram, u otra red social, que se tenga vinculada, ahí usted va a tomar, va a tener que tomar decisiones, así que jóvenes, les agradezco mucho, la paciencia, de este día, al, al, el hecho de, de la mala conexión, que tuvimos, como les menciono, voy a consultar, de qué manera, se les puede reponer, ese tiempo, para que ustedes, pues, lo aprovechemos, al máximo, y agradecerles nuevamente, así que, nos vemos, hasta el día lunes, así que tengan, un bonito fin de semana, descansen, te cuerdan bien, un gusto, buenas noches, adiós, 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 adiós,